¿Qué es el turismo en la mejor de las condiciones? Si esperamos que los datos de agosto vengan a confirmar efectivamente esa recuperación, ya puede decir que ha recuperado 9 de cada 10 visitantes internacionales. El turismo está en todas las regiones de nuestro país. El turismo es sol, es playa, pero también es gastronomía, como lo estamos viendo con la fiesta del marisco, todo eso es nuestro turismo. ¿Qué es el turismo en la mejor de las condiciones? ¿Qué es el turismo en la mejor de las condiciones? Para ser conscientes de la importancia que este sector económico tiene en nuestra cena, pero además, si hablamos de nuestra vila de Ogrove, cada vez más Ogrove va siendo una vila turística, acompañada y complementada económicamente con el sector económico del mundo del mar. Es cierto que el turismo es un sector fundamental en Galicia, en nuestra provincia, será más de 11% del PIB, por lo tanto, simplemente celebrar el turismo es celebrar la economía de la provincia de Pontevedra de Galicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!